En mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tengas, porque al fin tú eres madre, una flor. Madrecita del año, cantando, querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tengas, porque al fin eres madre, una flor. Aunque amores yo tenga en la vida que me lleven de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía. Como el tuyo lo habrá de condenar.